La, 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 la Entre tanta gente vas perdiendo la ilusión Imágenes borrosas confundiendo la razón Yo sabré guiarte a esa nueva dirección Porque sé cómo te sientes y el miedo es un ladrón En un mundo que no entiende cómo se mueve el amor Lentamente sentirás en ti simplemente lo mejor de mí La, 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 la Eres diferente lo que escondes tu pasión No te has dado cuenta pero sufres como yo Llevas en la sangre una dulce tentación No podrás curarte despistando al corazón Lentamente sentirás en ti simplemente lo mejor de mí La, 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 la La, 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 la Conquisting de una feliz camisa Y, el gozón Lentamente Sentirás en ti Simplemente Lo mejor 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 Lo mejor